muy buenos días mi gente muy buenos días mi gente comenzamos un vídeo más nosotros estamos grabando por la tarde que decimos siempre buenos días porque se ve a las 10 de la mañana por último empezamos el vídeo bueno ramón ya ha hecho un cambio anoche hizo el cambio de trasplantismo por la noche era la una a las dos de la mañana que yo pongo debajo del foco que es como un faro y ahí se ve perfectamente porque desde aquí hace muchísima calor ahora se puede creer a esta hora tarde no me da nuestra ganas de hacer trasplantismo a esta hora de la noche los cursos que está haciendo el mogli aplastando ahí con los de colo observado ya mi gente dentro vídeo mi gente os recordáis en el vídeo anterior que me encontró una planta como un castro grande pero estaba en un tiesto pequeñito y yo digo yo como tengo tiesto una que está podría que no tenía nada era hoja seca digo lo quito lo pongo ahí y efectivamente lo voy a enseñar mira esta es no estaba seco mira que me ha quedado y esto es un mazatón también grande y la puesta al lado del otro y esta que estaba aquí la he puesto aquí y ha tirado un cubo grande como el que aquella planta de allí si la que estaba puesta ahora estaba aquí que estaba en esta parte y la has cambiado de sitio cada yo he quitado un cubo de gran material en negro que también yo me encontré en la línea lo traje en el coche un cubo negro grande un macetero un de plástico pero la tierra estaba muy buena se ha secado lo que era el palo digo pues qué hago pues aprovecho esa tierra para tener tierra bastante y ha hecho dar cambios mira esto la he puesto aquí y después ha quedado súper bonito con el tiempo me gustaría poner toda esta terraza llena de castro porque es lo mejor es lo que se arrega menos y cuando hay tanto sol tiene que ser plantas muy fuertes y con el tiempo castro y voy quitando esto y castro 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 y el castro que está plantado el que yo me encontré estaba aquí en este pequeño y lo que ha hecho para aprovechar tierra que tenía el cubo grande y coger la tierra para dejarla aquí he llenado este y este y con el tiempo castro 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 y mira y eso lo voy a hacer al cubo y que no encontremos la línea pero que estaba con un palo no más cortado y tenía lo que tú adicionales del palo seco claro digo ya tiro eso y he cogido aprovechar la tierra ya está o venga nos vamos que tenemos que salir vamos a ir primero a ver nuestra amiga a nuestra amiga pili a nuestra amiga peluquera que que nos tiene una sorpresa dice niños tengo aquí bueno no me acuerdo ahora ahora lo mostraremos y vamos a pasar lo que está aquí cerquita y así de camino también la vemos y gente que viento hace hace aire a ti que no vamos a la playa no ya hemos estado en la peluquería de nuestra amiga pili lo que pasa que ella nos quería nos quería salir le daba le daba vergüenza hay gente que le da corte está en su trabajo y entonces no hay también clientes que no no lo gusta sí pero aparte que lo que ha dicho ella que le da un poquito de corte no todo el mundo está acostumbrado y nos ha dado el regalito que luego cuando lleguemos a la casa lo mostramos que super gracioso para nuestros vídeos que hacemos en instagram y tiktok para los vídeos que hacemos otro comiendo viene genial vaya ni al millón de ver cómo se dice ya estamos a la casa mi gente lo que hemos ido a la peluquería de nuestra amiga pili y compro una cosilla que no hacía falta y vamos entre las nes hemos estado estaban 44 cosillas que me compran en el supermercado más y del barrio más con más con aquí 7 euros con 89 todos te de esto para ponerlos fresquitos grasa apetece muchas veces para no tomar refresco está muy bueno te pone té de mango 0 90 céntimos y esto cruza por el hito entra en 2 litros un litro y medio de maravilla eso por ahí hemos cogido media morcilla porque tenemos hay unos callos pero claro ya morcilla había poco 1 euro con 32 para añadirle a los callos que lo tenemos en el cogelado que lo vamos a sacar para mañana para almorzar y digo la mañana un poquito más lo saco esta noche ya mañana está súper bien más que para caer en paz entonces una de media morcilla por ahí de la canisteria del marco cuatro surtidos de power poco bebida energética para él que a él le gusta yo no yo no puedo tomar bebida energética ya estoy con la atención esto mismo reanima el cuerpo me hizo un poquito de misterio con esto o sólo 40 céntimos cada lata está bien ahora que más a las aturas también baratito para lo que vale por ahí mercadona incluso vale mucho más caro la lata de atún a un euro con 95 el pase 3 de 3 cada cada para un euro 95 y son las latas gorditas en que a dejo a otros siete son más finitas pero estos son gorditas las latas y es el último que lo que queda hay un pimiento que vamos a almorzar como tenemos ahí salmorejo de de que compramos en el mercado nosotros días y un poquito salmoreo fresquito con la verdurita de paso pimiento 17 céntimos me encanta vamos a montar algo que va a que la marca un antes y un después en el paco me de de la vista de una pista el canto la vamos a poner ahí detrás donde tenemos en el calendario cuando hagamos nuestras comidas estas para que se vea en el fondo la cabra de los montes de hay que era chulo hasta esto está bonito si venga vamos a recoger y vamos a preparar esto que siempre comemos tarde son las un y media de mediodía son las cinco y cuartos de cuartos la hora de la bruja que bonito para demás en esto se puede poner a la muñeca amo ya tenemos la comidita a preparar el salmorejito yo con con jamoncito serrano cebolla picadito pimiento y si ya esto y el ramo lo mismo pero en vez dejamos el atún un vasito de gaspacito fresquito y esto que nos sobró de los otros días cuando fuimos a comer a lo del pollo que nos sobró esto y ya vamos a aprovecharlo para para gastarlo mi gente aquí estamos en el parque del sol de noche hace frío estoy utilizando hemos bajado a tirar la basura que ya es la de la de la terraza que como tenemos el bombo grande pues ahí vamos usando todo vamos acumulando 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 y después cuando hay que bajarlo hay que bajarlo entre dos escucha y estaba lleno digo vamos a bajarlo y dice ramo vamos a llegar al parque de sol y hemos estado dando no anda un poquito y nos hemos sentado aquí en el banco y escucha se está de maravilla o un bien tecito una mantita que hace una manta aquí que mantan y mantas que hace un frío horrible vaya estoy tritando frío no hace hace fresquito pero se está súper bien yo estaba en la casa y hacía calor en el salón yo tengo fiebre estoy tritando que mucha gente nos preguntaron que porque no poníamos en el aire en el salón los otros días cuando estuvimos comentando ay qué calor pero lo que pasa es lo que hemos dicho ya lo estuvimos comentando también es que como cerremos nosotros siempre dejamos la puerta del salón abierta que es la que da la terraza para que los perros salgan y entre entonces vaya que cuando hay que ponerlo se pone pasa que tampoco si vamos a salir o vamos a poco tiempo no lo voy a poner pero que sí claro es que como estamos para adentro para afuera la terraza y haciendo cosas en la casa como un boomerang entonces saliendo la puerta está abierta entonces no sirve de nada tener en el salón el aire puesto tiene que ser que estemos el que no vayamos a salir y cerremos la puerta por ejemplo y muchas veces ha quedado los perritos también adentro y con las patas para arriba con el aire fresquito pero ya de noche y cuando de noche hace calor en la habitación que es donde hemos puesto el aire nuevo si lo ponemos claro hombre que próximamente próximamente no vamos a desvelar nada pero próximamente habrá sorpresa sorpresa si sorpresa si ya os contaremos ya os contaremos mi gente no podemos decir nada todavía eso que hacía hasta yo que sé eso es un proyecto que tenemos que me gusta los proyectos hoy los arquitectos hola los planos dios mío donde están años que se me había caído la la funda la funda que por cierto tenemos que poner una pegatina o algo para diferenciar tuyo del mío porque como tenemos los dos las fundas iguales son iguales tenemos que estar abriéndolo el casarro este no sé para mirar que movi es cual pero vaya es lo mismo pero voy a ponerle una pegatina o algo así y pongo pongo el abuelo pongo las cabras pongo a marco no es pedro marco es de que se fue a buscar la madre que estaba por ahí y vamos a dar una vueltecita y vamos a ir a la casa que tengo que averiguar la ducha que tengo yo de pieza alta de otros años que anoche la puse y me salió el agua por abajo a no sé no me dio la tabarra a no sé si tú te puede crear las tantas de la noche que vamos a montar la ducha digo bueno vale porque muchas veces que a lo menos hay un día que no vamos a la playa porque haga viento lo que sea por lo menos darte un refresco vale o cuando viene de la playa que ahora como no hay agua en las duchas de los pies por lo que cuando llega a la casa usar para quitar el arenilla los restillos como yo lo que también lo desmonto para ponerlo en su caja pues claro listo a montándole ya salió el agua por abajo maritrini me bañé literalmente entero en vez de salir por arriba por eso me ha gustado en bragas en vez de por arriba por la casa fuerza por abajo estaba saliendo el agua pero yo creo que puede ser que a lo menos puede ser que tenga cal y eso esté obstruido como eso esté obstruido vamos a tener que desmontar cabeza ese el cabeza está intacto está nuevo si claro que tú abajo en el culo que dice este se piensa que las cosas no se escastarra o nos atora no se estropea ese cree que las cosas va a durar toda la vida hombre las cosas no ha durado la vida para eso está vamos a dar la vuelta y nos vamos y nos vamos y nos vamos a ir por aquí por aquí y la saque a una luz perfecta que se me alumbren toda la frente la fila farola y la luz de la luz de la llena la luz de la luna vamos a mirar vamos a mirar un momentito la cartelera para ver qué película hay porque hace tiempo que no vamos al cine pero para hoy no se anunciaba una de miedo ahora en junio no sé cuál es una de miedo pero que no me acuerdo el nombre vamos a mirar otro no me acuerdo vamos un vistazo vamos a mirar mi gente muy buenos días estamos al día siguiente y eso que estuvimos lo de la cartelera no no había películas interesantes la verdad no es el brillo había enseñado dientes como una lámpara en el brillo y eso ya por fin ya no se arreglamos la la ducha de jardín y al final sabéis lo que era que porque soltaba el agua por abajo y no salía por arriba es que es que vamos a entrar será vamos para afuera esta es la ducha para la gente que no la hayan visto que lo compramos hace dos años por lo menos de 2 a 3 y 80 de esta portátil que la abre un momentito la engancha una manguera aquí y la tenemos allí enchufa y la otra va a enchufar total que ramos la desmontó porque esto va a desmontar yo como lo guardo en su caja como yo lo desmonto para meterlo en su caja guardada porque esto claro esto no cabe entonces que desmontarlo son dos piezas la más y esto era te echaste para cabo que no ahora se te ve mejor esto está para acá estaba puesto al revés estaba como esto para allá así lo de arriba abajo y lo de abajo arriba entonces la presión que sale para arriba la sábado aprobado salió el agua por aquí por eso salía el agua por abajo yo como ya pero aquí la persona los pies y no tiene que salir por ahí claro de lo suyo digo esto no es normal digo esto tiene que estar algo marca puesto algo mal tiene que haber pero bueno ya está bien ya lo hemos probado está bien si funciona pero mayormente es que la vamos a para cuando vengamos de la playa que digamos para no meter la arenilla que se nos quedan los pies pues esto es una maravilla porque nos limpiamos venimos y nos limpiamos los pies o incluso que si nos queremos duchar aquí aquí afuera te traigo el shampoo y el gel y te duchas aquí claro te pone unas calzonas para que no te vea nadie claro no pero te pone ahí tus calzonitas y eso y te da una dulzita claro con las calzonas que traigas vaya no te va a poner otra de la playa mientras que estoy quería quitar lo del desayuno que tengo toda esa fregadera pero esto no es del desayuno no si las dos tazas de tera aquello de los callos los dos platos del desayuno y anoche que tengo unas tapas y unas pipitas mira hoy tenemos planteado para comer esto mira unos callitos estaban cogelados y yo lo descogeré anoche lo saqué y lo puse en el fregadero y ahora la ha volcado aquí y que se vaya ya está descogelado tiene una pinta espectacular mira lo que pasa que después habrá que añadirle un poquito de agua para el cardo si y le echamos un poquito de morcilla y chorizo que está más sequito pero de una pinta no está esto caliente se vaya descargando ahí pues vaya un poquito que de ahí va a sobrar y le dará la vecina la mano misteriosa donde estará la vecina de la mano misteriosa no 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 el misterio de este vídeo es porque se le ve el pezón a ramón y yo que te pone la camisa abajo de esto no lo hago así pero tengo tanto que me se sale para el lado si quiero pote lo come seco no pero que habrá meterle mejor colorante o como se llame lo otro primero es que pimentón dulce no hay hay picante y yo paso de sal de picante a eso porque eso yo creo yo creo que ya tiene ya tiene picante eso y como se le añada más picante todavía voy a estar de la cocina arbates para cocinar bates después a la huerta de gimnasio iremos un pimentón dulce para darle lo que es un poquito más de saborcito y que le dé un poquito más aquí no había de la vera de eso no se gastó nada más que quedan el pimentón picante queda un poco allí en lo de las especias tarbota ahí no te acuerdas los otros días que cuando preparé lo de los garbanzos con espinacas que yo le he hecho el pimentón dulce este picante y claro y como no teníamos dulce pues le eché un poquito picante y nada más que el poquito que se le echó se le notaba ya sin picantito claro a ti y claro pero todo el mundo no le tanto picante a él le da igual que pique por si él fuera que les hará más todavía estoy ponlo aquí para saber lo que ahí me fijo yo más de lo que hay que en el otro lado al revés no ahí no sabe lo que hay hay control de toma porque aquí está más que los pimentones voy a dejar el dulce de picante y ya después para aquí las más especias si que yo te quiero poner la camisa parry si va que va enseñando es que va enseñando la las tetas que parecen dos pimientos pues sigue solo pecho que le hago yo los pechos que se te sale por los lados tengo mucho que a quien se le salió por los lados a sabrina ya sabes en la tl no voy 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 por tu eres igual se te sale por los lados que quiere que te diga es como dice la gente para que se lo toman los gusanos que se lo coman los cristianos o que tío este y nos vamos vamos a preparar el bolsito de gimnasio que tengo que sean porque se me ha gastado porque tenía y crema hidratante para después de la ducha entonces claro voy a ser otro para porque me gusta porque me he hecho crema hidratante parece que la piel reluciente limpita brillante e hidratada o anda que no voy a ser esta que teníamos ahí nueva que está de cuando vinieron que no sé si estará todavía la gama esta que está la compramos en mercadona pero huele súper bien y para gastarla para ir gastando toda la que tenemos ahí mi gente nosotros ya vamos a dejar este vídeo por aquí vamos a gimnasio a desfogarnos y un poco dale a like comparte suscríbete y le da la campana muchísimas gracias por todo un besito enorme y nos vemos en el próximo seguimos grabando escape el químara veraniego así como se abrirá químala 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 hvorce me pesa que levant��� Museo Gracias por ver el video